Muy buenas chidos y chidas, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy les traemos una nueva edición más de coleccionismo, ¿verdad? Y aquí estamos con... Más coleccionismo, yo soy Pirulaz, encantado de estar con todos vosotros. Más coleccionismo, fija, como últimamente, como que estamos on fine, nos están llegando piezas, vemos cositas que son absolutamente innegociables, que hay que traerlas aquí sí o sí a nuestro pequeño rincón. Y bueno, hay una cosa muy guapa hoy, que vamos a hablar de una peli que para mí está entre lo mejorcito de los últimos 20 años. ¿Cuál es? Pues es esta peli, No Country for Old Men, no es lugar... No es país para viejos. Es que en México la llamaron No Hay Lugar para los Débiles. También, también. Ya saben, traducciones, ¿verdad? Aquí no es país para viejos del año 2007, ganadora de... Cuatro Oscars. Cuatro Oscars. Incluido mejor actor. Incluido, sí. Mejor actor, mejor película, mejor guión y mejor director de los hermanos Coen. Y traemos a Javier Vandé, ganador del Oscar del año 2007-2008, ¿vale? Antun Chisgur, su pedazo de papel de actuación que hace, ¿te acuerdas un poco de esa actuación maravillosa? A mí me da miedo. Ahí está, es que el cabrón consigue que nos dé miedo. O sea, yo recuerdo perfectamente que la película empieza... Bueno, no es spoiler, pero yo creo que se puede hablar de una película que tiene 15 años, ¿no? La película empieza con Javier Nader sentado, se dirige hacia un policía que está detrás, le coge las esposas, le ahorca, tira, le tira al suelo. La cara que pone Javier Vandé en esa escena, la estáis viendo ahora, pero la está poniendo Frida aquí, es absolutamente escenaria. Yo recuerdo quedarme absolutamente impactado en el cine, y solo por esa escena inicial, ya sabes que va a ser una actuación legendaria, pero legendaria a un nivel... A nivel Robert De Niro en Taxi Driver. Y sobre todo, además de su gran actuación, la caracterización que hicieron con él es muy importante, y es parte de lo que vamos a ver. Viendo a Metallica, coincido con él, Javier Vardén es muy heavy, muy rockero, me daño al poquito, creo que fue, de ganar el Oscar, Metallica actuaron aquí en Zetafe, y me lo encuentro, el tío, pero a tope, le decía, es más heavy que una ayuda de la hacha, el pavo a tope ahí, bueno, bueno, total, y yo le miro con admiración, porque, joder, Dios, este pavo acaba de ganar un Oscar, y es una máquina, y me mira y me dice, vamos, chaval, en plan, mirada cómplice, ¿no? En plan, de alguien que yo le reconozco, y podía decir, oye, paso, no, pero me miró cómplicemente, como en plan, estamos aquí, ok, ya sé por qué me estás viendo, ¿no? Un tío genial, ¿no? Y vuelve a estar nominado a los Oscars. Sí, eso es lo que decíamos en nuestro primer directo, vuelve a estar nominado otra vez, que además con su pareja, con Penélope Cruz, y es una locura, lo que le traemos aquí a Anton Chisbur, qué pedazo de papel, de verdad, qué locura, de la marca Dark Toys, ¿vale? Que yo creo que está en la marca Present Toys, pero que va cambiando de nombre, ¿vale? Y bueno, pues yo creo que hay que abrirla, me hace mucha ilusión tener esto, había que conseguido, lo hemos conseguido haciendo unas tranchas de estas nuestras, de las propias de la biblioteca, que solo las conocen los más, así, pero, bueno, había que tenerlo, o sea, esta es la segunda figura que saca, hay otra marca que saca, y esta es la segunda que estás, pues, bueno, presento, ¿vale? Vamos a, si quieres, enseñamos aquí un poquito la caja, aquí la estáis viendo, ¿el look? ¿Vale? Lo que es el look de esta caja, con el look, y dije, sí, por este peinaje, mi tipo de nariz, un día lo quisiste imitar. Sí, sí, bueno, sí, sin comentarios, sí, un peluquero, que me la lió, y casi me deja como... A ver si encontramos las fotos, se las ponemos aquí. Como esto, pero bueno, en fin, no, 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 no la subas, porque madre mía, en fin, bueno, esta es, pues bueno, haciendo referencia al mítico peinado de Anton Chisgur, ¿vale? En general, en los países para viejos, ¿vale? Por aquí, más cositas, bueno, una caja típica, pues por eso te digo, de las presentaciones de Present Toys, Y con un imáncito que deja que se abra la figura, aquí no estáis viendo nada, pero con un imáncito aquí. Pero ahora lo verán. Ahora vamos para allá, para el sitio donde mostramos, como seamos para descubrir esta pedazo de figura de Anton Chisgur, de Javier Bardel, una de las actuaciones más legendarias de la historia, no es país para viejos. ¡Veniros, va! Bueno, pues aquí está. ¿Y qué está? Aquí está, ya la tenemos, este, DTM002 Anton, va, de Dark Toys, ¿vale? Bueno, que viene siendo Anton Chisgur, la película no es país para viejos, como os hemos contado antes. Vamos a abrirla. No, fíjate, tú no la has visto ni nada, ¿no? Esto es un boxing a pelo total. ¿Tú sí? Sí, la vi para ver que está todo bien, pero bueno, me falta el segundo piso. Bueno, véanla conmigo. A ver. A ver. A ver qué sale. ¿Te imaginas que es este juguete? Ahí está, aquí ya la vais viendo. Ojo, ¿eh? Ahí está. Hay dos esculpidos. Sí, mira, esta roya parece que se la hay en... Sí, está cómoda. Fijaros, aquí ya se intuía Anton. Qué joder, es que la cara es brutal, ¿eh? Hay que mostrar. La cara es sensacional. La vamos a ver, la cogemos, la muestro y te la paso, fija. El momento, el momento que sacas la figura o las botellitas. es que va a hacer. Oh, oh. Cuidado, que le está dando un orgasmo. Aquí, en primicia, mira, mira, eh. Mira, el plástico. Cuando quito el plástico es como bueno. Iba a decir una barbaridad, a lo mejor no censura en el vídeo. No, no lo digo. Pero mira, mira, ojo. Qué maravilla. A ver, lo quiero ver. Qué guapa. Me recuerda a ti, niña. Se parece un poco a perro, ¿no? A ver, quiero que lo veas, A ver. Aquí. No, creo que esto está muy feo. Esto es muy guapo. Sí, ¿eh? No, qué maravilla. Lo peor es muy bien captarlo, ¿eh? Qué guapo estar esculpido. Yo creo que está guapísimo. Y luego las botas. Está guapísimo. Está muy chulo. Las botas. Son botines. Sí, ahora comentamos. Una locura, ¿no? Sí. Tiene un poco ahí a la cámara, vamos a enseñar. Lo que es, pues bueno. Y hasta me dieron ganas de verla perdida. Sí, mira, mira, aquí trae, es aquí, un pequeño, solo podemos arreglar un poquito ahí. ¿Qué trae? Pero, no, un pedacito aquí de sobrante, ¿vale? Aquí se le nota muchísimo lo que es el este, pero bueno, por suerte va a ir camufladito, no se va a ver, ¿vale? Tenemos que acicararla un poquito, ahí, para que no se note lo que es la unión, ¿no? Que no se vea lo que es la unión, ¿no? Pero vamos. Igual las manos, mira. Claro, sí. Aquí hay que hacer un pequeño trabajo, pero, pero madre mía, fijaros, esta, si no recuerdo mal, es ya la escena, ya estoy viendo, la escena de un bien, porque lleva, no lleva las botas de cocodrilo, creo que ya cuando se cambia, ¿eh? Cuando ya, cuando se cambia desde la segunda vez, ¿vale? O sea, pero vamos, generalmente, la figura luce muy, muy, muy bien, muy buen aspecto, a mí el esculpido me parece, de verdad, algo sensacional, ese esculpido, ¿eh? Sí, y aparte los ojos, mira, están rojos, así como rojos, como, bueno, me parece, vamos, algo impresionante, ¿no? ¿no? Que esta figura, lo que, esta figura necesita lo que nos da, un esculpido espectacular, y poco más, es que lo necesita poco más, la ropa, se ve que el pantalón no es de mucha calidad, es una marca blanca, pues bueno, la ropa no es una calidad tremendo, pero que tiene un esculpido, que ya solo esto, aquí ves a Javier Barden, a Anton Chibur, una manera. Les voy a poner el, la imagen de la película. Brutal. Pero, creo recordar en ese tiempo, así te, estaba Javier Barden, de delgado, sí, ¿verdad? Para este papel estaba así. estaba. Porque, aquí se ve delgado, como larguirucho y, y delgado. Yo qué sé. Aquí se pueden hacer. Creo que hicieron buen trabajo. Del agronodo, muy buen trabajo. Esto es, esto es en la planta 1, y en la planta 2, sí, sí, en la planta 2, tenemos otro esculpido, este ya un poco, bueno, diferente, con otra expresión, que también, vamos a ver, mira, quítelo. Ay, ese da más miedo. Tira bien. Hostias. Me parece, como que, se está. Sí, sí, aquí, un poco cara de cabrón, aquí, de... Que se fumó, la madre. Sí, sí, sí. No, es un poco, se ve Javier Bardem, ¿no? ¿Cómo lo ves? Sí. Se ve Javier Bardem, pero es un poco creepy, ¿no? Eso es. Es un poco creepy, este esculpido, y bueno. Muy creepy. Muy creepy, sí. Y, y nada, vamos a ver la planta 2, de, de esta, de esta figura. ¿Cómo pueden ver? Quitamos esto. Tiene buena... Quitamos esto. Movilidad. Y fijaros, aquí en la planta 2, todo lo que trae, ¿eh? Su, botella, por supuesto. su arma, y la estamos sacando, fijaros, pesa, ¿eh? ¿Qué peso tiene? Es Daikash. Es Daikash, es de metal. Ah, está muy bien, está muy chula. Vale, la dejamos por aquí, luego lo organizamos todo, el arma fantástica, con este silenciador, fijaros, qué pedazo de bicho, qué pedazo de bicho, ¿eh? Con este silenciador fantástico que trae, ¿eh? Aquí lo estáis viendo. Me gusta mucho la base, ¿eh? Ahora la van a ver. ¿Eh? Aquí está. Buah, lápiz. Un reloj, ja, un reloj, mira, para exponerlo, sí, para exponerlo ahí, lo puedes exponer sin la chaqueta, yo creo, y por eso trae el reloj. Un par de manos intercambiables. Para el arma, ¿eh? Claro, sí. Vale, aquí, ¿ya veis? Una manita, otra manita, por aquí, no es tan, no es tan plasticosa, como por ejemplo, la que mostrábamos de Clint Eastwood, del vídeo, está bastante bien, la verdad, son, buenas manos. Sí, la verdad que sí. Y, aquí trae base, ¿vale? Base tipo estándar, pero, ya sé, bibliografiada, con, no country for all men, Anton Chisgur, para que pongas aquí, a nuestro, Javier Barden, a nuestro Anton Chisgur, ¿vale? Fijaros. Entonces, pues yo creo que, vamos, un cumple de sobra, vamos a mostrar este esculpido de nuevo, lo que vamos a hacer es, la vamos a maquiar un poquito, vamos a ver, vamos a ponerla en modo exposición, y te enseñamos, cómo la dejamos expuesta, en un momentito, pero sigue viendo el vídeo, y coméntanos sobre todo, bueno, si les gusta, si no les gusta, a ver qué les parece, esta figura de Javier Barden. bueno, bueno, pues aquí está de nuevo, ya está, pose definitoria, desde luego, que es una locura, me lo estoy gozando, como un cerrazo ahí, en un lodo, es una locura, porque es que, es que aquí, tenemos al jodido Javier Barden, el jodido Anton Chisgur, en escala 1.6, aquí en la pose definitoria, así como la tenemos, desde luego, que esta pose es una maravilla, con el arma silenciada, con la bombona de gas, no sé si bien. es que tengan cuidado, con la bombona de gas, porque pesa, y en la vitrina, puede ser un peligro. puede ser un peligro, eso es, ¿qué te parece? es que yo lo estoy flipando. bueno, tengo ganas de ver la peli otra vez. fíjate que yo la vi hace dos meses, y la vamos a volver a ver. yo creo, vi que está en Netflix, por si la quieren ver, está en Netflix, y bueno, pues vamos a ver qué tal, Barden es un actorazo, y este esculpido, ustedes saben que la cara de Barden, es una cara muy particular, muy él, no hay otro como él, así que, pues me parece, una genialidad. es tremendo, desde luego, vale, puntos negativos, que me cuesta, ¿no? sacarlo, pero evidentemente, el cuerpo es de Chichinabo, lo que es el cuerpo, vale, no creo que cueste más de 10 euros, es un cuerpo súper estándar, vale, que lo han usado, evidentemente, no son contores, entonces, no le van a meter un cuerpo, súper caro, ¿no? el cuerpo más estándar que hay, y bueno, decir que a lo mejor, la otra, la otra, el otro punto del mercado, el Killer Anthem, ¿no? que se puede comprar, es un poco más Movitacure, porque te viene exactamente, el pantalón y las botas, en el principio, en el principio de la película, ¿vale? esto creo que es después, luego, le sacaremos nuestras cosas, después cuando, eh, ya ha tenido sus, ciertos percances, ¿no? con el pantalón este, y las botas, no tan anaranjadas, y tal, ¿no? yo creo que la otra marca, le presenta un poquito más fiel, y aparte, que te viene con otro pantalón, puede ser que por eso sea 002, ¿no? no, no tiene nada que ver, porque es otra marca, otra cosa, nada que ver, entonces, pues bueno, en fin, yo creo que estoy, estoy flipando, me encanta, lo que veo, me encanta, me lo estoy viendo con ustedes, y la verdad, que es una flipada, y poco más, amor, no sé, o sea, me parece, una locura, de esculpido, de, de, de base, hasta me dijo, amor, de película, para que veas, ¿eh? sí, sí, me lo estoy guazando, bueno, pues nada, pues vamos a ver la película, disfruten la figura con nosotros, y ya saben, si les gustó, si quieren dejarnos algo ahí en comentarios, se los vamos a contestar, con mucho gusto, y pues nada, hasta el siguiente video, ¿no? eso es, sí, nos vemos próximamente aquí, con más de todo, con más coleccionismo, con más cosas, se despide Anton Chisgur, uno de los mejores papeles, desde todos los tiempos, un tío malo, y un tío que solo con, con la mirada, solo con la presencia, ya da miedo, y la tenemos aquí, unos seis, es una bendición, y lo estamos gozando, porque viva, el coleccionismo, y viva la figura, nos vemos aquí próximamente, para más, en la piruteta, chao, Adiós.